Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, directora de la Oficina de Defensoría de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California Sur, vio a conocer que en esta temporada vacacional de Semana Santa es importante que el consumidor denuncie cualquier irregularidad de manera formal, misma que puede ser a través de la página de internet www.profeco.gov.mx, información que llega a la instante. Añadiendo que los temas más recurrentes son los relacionados con hoteles, misceláneas y tiendas de autoservicio. Reveló que estarán visitando el municipio de Los Cabos para recorrer los hoteles y otros establecimientos que incumplen con la Ley Federal del Consumidor. Lamentablemente estamos recibiendo temas de hoteles, tiendas de miscelánea como tal, tiendas de autoservicio que están incumpliendo con las promociones y ofertas, además de no tener presos exhibidos, que no tienen sus básculas calibradas. Ante Profeco, que esto quiero dejar muy en claro, tiene que tener el holograma de Profeco vigente en este año y se están presentando estos hechos. Entonces estamos atendiendo todas y cada una de las denuncias, quejas para poder cubrir y darle al consumidor esa certeza que se va a cumplir. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.